He aquí nuestro Dios, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Bienvenidos a nuestro programa Escuela Sabático Universitaria. Es un privilegio nuevamente que nos acompañen en este estudio que estamos haciendo del Libro de Daniel. Hemos llegado al cuarto tema. Bueno, agradezco a mis compañeros aquí en esta sala de estudio por su presencia, y queremos invitarlos para que juntos podamos encontrar lecciones de vida en este estudio que tiene por título del horno ardiente al palacio. Seguimos con historias muy épicas, diríamos, cargadas de mucho significado, y vamos primero que todo a pedir que Dios sea quien dirija este estudio. Por tal razón, pedirle Fanny, si eres tan amable, de dirigirnos en una oración para pedirle al Espíritu Santo que Él guíe nuestras mentes, nuestras palabras, y que nos ayude a encontrar estas verdades hermosas que se encuentran en el Libro de Daniel. Así es, oremos. Querido Padre, en estos momentos pedimos, Señor, tu dirección, pedimos de tu sabiduría al platicar, Señor, al experimentar también lo que estos jóvenes vivieron. Ayúdanos, Señor, para tener una mente clara, y al recibir, Señor, tu instrucción, podamos aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hoy estamos estudiando una historia que, para quienes nos acompañan, si lo pueden o lo quieren buscar en sus Biblias, se encuentra en el Libro de Daniel, el capítulo 3. Y dado que tenemos poco tiempo, ¿quién quisiera así, de manera muy sucinta, resumida, contarnos de qué habla el capítulo 3? ¿Cuál es el asunto del cual se habla en el capítulo 3 de Daniel? ¿Quién se anima? Bueno, ya vemos acá que han pasado varios años, desde que Nabucodonosor tiene este sueño, Daniel lo interpreta, y bueno, ahora Nabucodonosor decide hacer esta estatua, ahora sí, digamos, completamente de oro, se olvida de ahí, de las otras partes que involucraban, y la hace completamente de oro. Entonces, él manda un decreto y dice, bueno, todos tienen que adorar esta estatua, y vemos a aquellos tres jóvenes hebreos que se mantienen de pie y deciden no adorar a la estatua. Entonces, estamos viendo aquí un panorama, cuando quizás lo estudiamos, a mí lo quiero ponerme ahí adentro, quiero comprender, ¿no?, imaginarme. Y yo me imagino como un, digamos, un campo de fútbol y, digamos, tres personas a lo lejos solamente para hacer, era, pues, obviamente que estos muchachos estaban de pie. Y hay una parte que me llamó la atención porque decía que, como Nabucodonosor, en, digamos, lo podemos decir que les quería dar otra segunda oportunidad, porque él les pregunta, ¿no? Él les dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no oráis, ni adoráis, ni, 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 mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y les hace la pregunta, ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta y todo instrumento, adoréis a la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un ordo de fuego ardiente. Entonces, preguntan a Nabucodonosor, pues, ¿qué Dios puede librarlos de esto? Y sin duda, en el versículo 16, vemos un claro ejemplo de confianza, fidelidad y valentía de estos tres jóvenes hebreos al decirle, bueno, pues, no es necesario que te respondamos porque ya la respuesta la tenemos y, aún así, pues, si no, nosotros estamos dispuestos a mantenernos fieles a nuestro Dios. Muy bien, así que, ¿cuál sería el tema en este capítulo, el asunto que esté en juego? Hay varios detalles que apuntan a que, de nuevo, el tema principal de esta parte es el tema de la adoración. Por ejemplo, iniciando desde el versículo 8, es un detalle que a mí me anima, porque siempre hemos pensado que solamente estos tres jóvenes hebreos fueron los únicos que se mantuvieron fieles a Dios, de entre todos los judíos que fueron repatriados a Babilonia. Pero, al parecer, el texto abre una pequeña brecha de esperanza y dice, no, fueron acusados los judíos en general, pero, como estos tres tenían posiciones de gobierno elevadas, estaban por encima de muchos caldeos que habían, quién sabe, trabajado años para conseguir ese puesto, pero, pues, con la bendición de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego habían llegado todavía más arriba, pues, fueron contra ellos como un intento de decir, miren, a todas las naciones les va a pasar exactamente esto, si no adoran a la manera que nosotros queremos. Otro detalle importante que hay que incluir aquí es la cuestión de la música, me parece, porque Nabucodonosor, inteligente como era, pide que se le adore a él y a su estatua en presencia de una cantidad inmensa de instrumentos musicales, porque Nabucodonosor sabía que cuando la adoración es puramente motivada por las emociones, puramente motivada por la algarabía y el ruido, es una adoración que es más fácil de hacer, pero que no funciona. Es una adoración que no realmente, que no cambia las vidas, pero que es más fácil de hacer. Y, por último, está el hecho del tamaño de la estatua, por ejemplo, de que midía 60 codos de alto y 6 de ancho, ¿no? El codo, en la unidad al menos babilónica, era de medio metro, ¿no? La distancia del codo a la punta del dedo corazón, 52, 56 centímetros, dependiendo el autor que se lea. Así que era una estatua al menos de 30 metros de alto, ¿no? Era una cosa impresionante. Pero se menciona este número, el 60 por 6 por 6, en un intento de Nabucodonosor decir, vamos a dar el mensaje de unidad. Babilonia ha tenido el sistema exagesimal durante décadas y, de hecho, es el sistema que impera todavía hoy día, ¿no? Dividimos el tiempo con un sistema inventado por los babilonios. Dividimos una hora en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos, ¿no? 360 grados, ¿no? 365 días. Seguimos utilizando ese sistema y Nabucodonosor quería dar un mensaje al mundo. ¿Por qué? Porque no solo invita a sus, ¿cómo se llama? A sus pueblos cercanos, ¿no? No invita a sus ciudadanos, ¿no? Él pide todas las tribus, naciones y lenguas de la tierra que vengan en un intento como de decir una declaración de, ¿cómo se llama? Una declaración de lo que Él quiere hacer. Quiere unir al mundo bajo su propio sistema de adoración. Entonces, ¿están de acuerdo con qué es adoración? ¿Y qué entienden por adoración? Para ustedes, ¿qué es adoración? Cuando piensan en adoración, ¿a qué les suena? ¿Qué evoca esa palabra en ustedes? Reconocimiento. Ok. Reconocimiento. Yo podría pensar también en la palabra servicio, ¿no? Servicio. Pues, creo que voy con Ayeli. Es darle honra, darle o no reconocimiento a alguien que consideras que está encima de ti. Adoración. Muy bien. Creo que esto es importante porque efectivamente este es un acto de adoración. Aquí lo que está en juego es a quién vas a adorar. Y cuando estudiamos la etimología de la palabra adoración, viene de otra palabra que viene de otras, que básicamente tiene que ver con hablar hacia, ¿sí? Hablar hacia algo, pero que conforme pasa el tiempo, actúa una connotación más de devocional, ¿no? Más de reconocimiento, de súplica. Entonces, cuando hablamos de adoración es a qué le rindes pleitesía, a qué le quieres dar un lugar importante en tu vida, ¿no? Y cuando Nabucodonos invita a todos sus líderes de todas las regiones y de toda la parte que ellos gobernaban, lo que quería es que ellos reconocieran que todos rendían que pleitesía al rey, ¿no? Que rendían pleitesía a la visión que él tenía. Pero lo interesante es que mucha de esta gente lo hizo porque muchas veces no tenemos algo que adorar. Entonces, lo que nos ofrecen, eso es fácil, ¿qué? Agarrarlo. Pero estos jóvenes ya habían decidido que había algo que era más importante para ellos en su vida. Y entonces, por eso es que ellos se mantienen en pie. Porque para ellos, en su cosmovisión, desde su visión, había algo que ya ocupaba ese lugar. Es decir, yo ya adoro a alguien. Eso es como cuando alguien está buscando novio o novia, ¿no? Dice, bueno, estás buscando porque no hay. Pero si hay alguien, pues aquí no se puede porque ya hay alguien que ocupa ese lugar especial. Y me gusta pensar en la adoración en términos de amor, ¿no? De ese reconocimiento a alguien que no solamente le damos nuestro respeto, porque a veces respetamos a la autoridad. Pero a veces la respetamos por las consecuencias, ¿no? Porque realmente apreciemos esa autoridad, ¿no? Entonces, de hecho, inclusive, si uno busca la palabra adoración en Google, la primera definición es esa, rendir pleitesía. Y la segunda es demostrar cariño absoluto, demostrar amor. Una entrega total. Así que creo que son elementos bien importantes. Ahora, es interesante la actitud de los jóvenes hebreos, ¿no? Porque ellos plantean un asunto de que, ¿qué? Yo que, pues... Dice la Biblia, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Pareciera un poco grosero, pero si lo estudiamos más en su contexto, nos damos cuenta que ellos lo que le están diciendo es, ¿sabes qué, Rey? Legalmente no nos podemos defender. Es decir, no hay un asunto aquí que discutir. No hay un asunto de defensa que presentan porque no nos arrodillamos, pero nosotros tenemos una razón para hacerlo. Y entonces presentan su razón. Que ellos tienen un Dios a quien ellos sirven y que puede librarlos. A mí me llama la atención que ellos reconocen que su Dios puede, mas no tiene que librarlos. Porque dicen, y aunque no, con todo eso nosotros, ¿qué? No nos vamos a inclinar. Así que no sé qué piensen, pero se me hace que este asunto de la fidelidad de estos jóvenes nos pone en el contexto de nuestra adoración una perspectiva correcta. No adores en función de las consecuencias. Adora en función del amor y el respeto que le tienes a alguien. A mí también me parece curioso el paralelismo que podemos tomar con la figura de Jesús. Cuando Jesús es llevado ante los juzgados, Él da la misma respuesta. Él responde con su silencio porque sabe que la cuestión en juego no es esta cuestión terrenal, no es este momento, sino es el momento futuro. Los caldeos, con su tipo de religión, veían una religión violenta, agresiva, centrada en el aquí y en el ahora. Pero los judíos, por todo lo que sabían, vivían una religión centrada en el futuro. Por lo tanto, una religión libre, una religión llena de paz y seguridad ante la adversidad. Ok. Pues pienso que es valioso que tengamos en cuenta todos esos factores porque nos amplían la historia, ¿no? Como que nos ayudan a verla de una perspectiva más cercana ahora. La pregunta sería, ¿qué imágenes podemos nosotros estar adorando ahora, no? Porque este es un asunto físico, ¿no? Hoy quizás no se nos llama adorar una imagen, ¿no? Pero sea un ejercicio de la fe, ¿no? Entonces, me gustaría quizás que fuéramos con nuestro especialista y introduje aquí una palabra que también se introduce en el estudio que tiene que ver con la fe. Y lo relacionan especialmente con lo que aparece en Hebreos 11. Y la pregunta para nuestro especialista sería, de acuerdo con Hebreos 11, ¿qué nos enseña esto acerca de la fe? Porque vamos a regresar y vamos a hablar efectivamente sobre qué fue lo que los mantuvo en pie. ¿Una qué? Una fe. Y Hebreos 11 habla de estos grandes seres de la fe y le preguntamos eso a nuestro especialista. Así que, especialista, ¿qué nos enseña acerca de esto la fe? El capítulo 3 de Daniel es una de las grandes lecciones de fe de la Biblia. Los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron probados porque al ser llevados ante esa gran convocatoria que Nebucosor hizo para inclinarse ante la estatua de oro, y cuando tocara la orquesta tenían que hacerlo todos los presentes, ellos decidieron no inclinarse y permanecieron de pie. Al ser llevados ante el rey y acusados por sus enemigos políticos, ellos le dijeron al rey que no se iban a inclinar ante la imagen porque había un Dios en los cielos que los podía librar de la amenaza de morir calcinados en el fuego del horno ardiente, y que si no eran librados por Dios, de todas maneras, ellos no iban a inclinarse. Fueron echados al horno de fuego y su fe fue recompensada. Esto nos lleva a entender lo que dice Hebreos 11.1, donde en el primer versículo se da una definición de lo que es fe. Dice allí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí están las dos dimensiones de la fe, la convicción de lo que se espera, es decir, entras al futuro sin conocerlo, pero crees que en ese futuro Dios te va a acompañar, te va a cuidar y va a cumplir sus promesas. Y luego de otra dimensión, la convicción de lo que no se ve, es decir, lo invisible. Nosotros avanzamos por fe en lo invisible. Y la fe de estos muchachos fue totalmente recompensada y Dios cumplió su promesa de librarlos. Que nosotros también podamos ejercer fe creyendo en el invisible y avanzando al futuro aún sin saberlo porque Dios está al control de él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, agradecemos a nuestro experto y definitivamente este concepto de la fe, no solamente lo vemos en estas historias, sino notamos que es un elemento que, vamos a decirlo, corre paralelamente en todas las escrituras. Y si nuestros amigos tienen la oportunidad de leer Hebreos 11, van a poder conjuntar no solamente estos relatos, sino otros muchos relatos de hombres que nos muestran el tipo de fe que queríamos tener hoy. Pero bien, ¿qué elementos importantes de la fe podríamos notar en este texto? No sé, ¿nos podrías ayudar? Bueno, me voy a permitir leer para dar respuesta a esa pregunta, Daniel 3, versículos 16 al 18, que dice, Sin lugar a dudas, la fe de estos jóvenes, era inamovible, su decisión no estaba en juego. Ellos sabían bien qué era lo que querían y no dudaron en ningún momento en decirles, ¿sabes qué? O sea, ni siquiera nos los preguntes. La decisión ya está tomada y la hicimos en base a que confiamos en que Dios nos va a librar de tu mano, del horno y de lo que haya de venir. Y si no es así, y si morimos, morimos creyendo en que Dios está con nosotros. O sea, que la fe no está anclada a lo que pasa. La fe está anclada a una persona, podríamos decirlo. Su fe no estaba en si Dios lo libraría o no, sino en un asunto de que tenía que ver que ellos creían en esa persona, en ese ser superior. Y quizás ese es el asunto porque a veces tambalea nuestra fe, porque estamos colocando nuestra fe en circunstancias, en situaciones o en lo que esperamos que pase en una persona. Otro elemento importante que quieras compartir con nosotros acerca de este suceso. Sí, bueno, en el libro Patriarcas y Reyes, la autora Elena de White dice, Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor, del calor y el frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos. Ok, y aquí entramos a otro asunto importante, ¿no? Acordándome justamente de lo que usted decía, creo que al leer esta historia, es casi imposible no relacionarlo con lo que el profeta Isaías, en el capítulo 43 había descrito, ¿no? Para los que nos ven por televisión y por otros medios, los invito a buscar Isaías, el capítulo 43, los primeros dos versículos. Una hermosa poesía. Porque siempre que se narra esta historia, quiero pensar que en la mente de estos jóvenes, precisamente por lo que acaban de comentar, estaba este texto de Isaías que dice, Yo, Jehová, creador y formador tuyo, yo te digo, no temas, porque te he redimido. Yo te he puesto nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en tus ropas. Entonces, cuando vemos esto, podemos darnos cuenta que el creador, el formador de estos hebreos, quien les había puesto precisamente su nombre hebreo, estaba allí, en medio de ellos. Sí, y es aquí precisamente en conexión con lo que están narrando, que aparece este cuarto hombre, ¿no? Lo leemos en el versículo 24, dice, Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a Pris y dijo a los consejeros ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, Es verdad, agregó él, Yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿Quién era este cuarto? ¿Cuánto? Pues cuando la Biblia menciona hijo de, ¿no? Este, se refiere a que tenía esa misma naturaleza, ¿no? Cuando dice hijo de muerte, pues que la persona iba a morir, o hijo de los hombres, que comparten la naturaleza con los hombres. Cuando dice hijo de los dioses, Nabucodonosor no está muy seguro de qué está pasando, pero lo que sabe es que quien está allí es un ser divino. Exactamente. Es interesante notar que para muchos judíos tienen la percepción de que este era un ángel, pero si nosotros leemos lo que se leyó en Isaías y vamos a algunos escritos y comentarios que hace el escritor Leana Heddy White y a otros teólogos también cristianos, llegamos a la conclusión de que este no era otro más que quien, más que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, quien estuvo con ellos en esta prueba, ¿no? De todos modos, Jesús mismo se aparece a otros héroes bíblicos en forma de ángel. Por ejemplo, se le apareció a Josué como el ángel de Jehová, ¿no? Como el dirigente de los ejércitos. En diferentes periodos de la historia se ha manifestado también en una forma angélica, en una forma de mensajero, porque la idea es que Jesús quiere estar con nosotros incluso allí, en medio del fuego. Sí, y lo interesante es cuán caliente estaba este horno, ¿no? Se cree que este horno era de los que se usaron en aquellos tiempos, los ladrillos se hacían como todavía se hacen hoy, que los babilónicos usaron esa técnica de fundir el ladrillo para hacerlo más resistente, ¿no? Y dice la Biblia que este horno había sido calentado, que fue ordenado que se calentara mucho más, no de una manera literal, porque no tienen un termómetro para saber, pero le echaron mucho combustible. Se usaba, había una especie de aceite crudo que se revolvía con paja. Y al meterse, según la cantidad de este aceite que se metía con la paja, pues elevaba la temperatura. No tanto es así que menciona la Biblia que los que lo echaron finalmente los aventaron, pero de un golpe de calor tan bárbaro en el momento que cayeron inmediatamente, ¿no? Y es impresionante ver cómo el mismo rey dice, espérate, ¿aquí qué pasó, no? Y hace referencia a ese cuarto, ¿no? Y no sé qué piensen ustedes, pero a mí me gusta pensar que este cuarto ser, que es Cristo Jesús, es el mismo el que nos acompaña en las crisis, ¿no? Viene a mi mente ahora el Salmo 23, el Salmo del Pastor, que nos habla de alguien que confía en Dios. Y hay un versículo que más llama mi atención, el que dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Actualmente los cristianos podemos creer que ese mismo Jesús no está ahora con nosotros, ¿no? Que Jesús no se avienta a hacer esta clase de milagros tan sorprendentes, ¿no? Pero si buscamos en la historia reciente, está el caso del adventista Desmond II, un soldado de Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en un asalto a la isla de Okinawa, él se quedó solo en ese acantilado. Sobreviviendo la metralla que había asesinado a casi toda su unidad, él solo. Y fue él solo quien bajó a más de 75 soldados americanos e incluso a algunos japoneses que pues no lo lograron, ¿no? ¿Cómo realizó esta hazaña él? ¿Cómo fue que él estuvo en medio del infierno de Okinawa y salió sin ninguna herida? Tanto fue así que regresó al día siguiente y durante mucho tiempo estuvo ahí sin portar un arma. ¿Cuál fue el secreto de este hombre? La confianza en Dios. La fe en saber que el mismo Jesús que estuvo con estos tres jóvenes hebreos es el mismo Jesús que quiere ayudarnos a nosotros, que quiere estar en nuestras vidas. Entonces podemos creer, podemos estar tendenciados a creer que esta es una historia demasiado épica que está alejada de nosotros, pero no. Cuando la leemos en perspectiva, el apóstol Juan se hace eco en su libro de Apocalipsis para traer en su capítulo 13 el recuerdo de que habrá otra imagen y se nos pedirá a todos que adoremos a esa otra imagen y que quien no lo haga tendrá un castigo que se pagará con la muerte. Y entonces la historia de estos tres hombres nos alerta a decir no, tenemos que tomar la decisión previa de estar del lado de la justicia y de la misma manera que estos tres, aunque Dios decida no librarnos para tener un testimonio ante la humanidad, tener la confianza de que Dios sigue teniendo el poder de hacer lo que Él quiera porque Él, como hemos visto en estos estudios, Él debe ser el soberano de nuestras vidas. Muy bien, señoritas. Bueno, señora, perdón. Bueno, queremos escuchar ¿cuál es su percepción acerca de esto de la presencia de Dios en estos momentos de crisis? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que aquella verdadera fe que nosotros vemos en estos amigos de Daniel, en estos jóvenes, pues sin duda va en correlación, en relación con la relación que tenían con Dios mismo, ¿no? Esa presencia que ellos tenían en sus vidas, pues los hacía que ellos pudieran confiar plenamente. Y como le dice Isaí, pues Él no está tan alejado de nuestras vidas el que nosotros podamos confiar en Dios y también hacer grandes cosas para dar testimonio de Él. Entonces, es bueno recordar que como jóvenes podemos tener esa fe y esa fe pues va a depender mucho también de la relación que nosotros podamos tener con nuestro Dios. Y precisamente hablando de relación, ahí en Daniel capítulo 3, el versículo 28, pese a que el rey ve esta demostración de poder a pesar de que vio al cuarto y lo reconoció como un ser sobrenatural divino, Él dice, bendito sea el Dios de ellos. No lo voy a reconocer como Dios a pesar de que ya vi el tamaño de poder que tiene y que puede proteger a los suyos. No, no. Es Dios de ellos. Que la relación la mantengan ellos. Y sigue, ¿no? Que libró, que envió a su ángel y libró a sus siervos porque ellos confiaron en Él, no yo, y que cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Nabucodonosor toma la mala decisión de, a pesar de ver todo el poder de Dios en su máximo esplendor, decir, no voy a tener una relación con Él. Que los que la tienen la sigan manteniendo porque eso no es para mí. Pero sí los invita a que no hablen en contra de Él, no, porque es el versículo 29, por tanto, decretó que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de esa drag, mensaje del enemigo sea descuartizada. Es decir, hay un reconocimiento también de la grandeza de ese Dios. ¿Qué elemento de fe importante o qué llama tu atención acerca de esta última parte? Bueno, como decíais ahí, a veces nosotros queremos ver esto como algo que ya pasó y nos sorprende y decimos, guau, qué historia, ¿no? qué acto de fe, qué actuación o qué misericordia de Dios. Y muchas veces, igual que en Abucudonosor, nosotros podemos actuar de la misma manera. A veces se nos olvida que, bueno, Él no lo reconoció para sí en su vida y a veces nosotros decimos, qué cosas maravillosas ha hecho Dios, pero dudamos de si tiene la capacidad de actuar también en nuestras vidas. Entonces, esta es una invitación que nos hace a que nosotros veamos esto, pero que reconozcamos y nos demos cuenta de no caer en el error que ese rey estaba cayendo. Entonces, saber que así como a Él, como a ellos, también a nosotros, nos puede librar de cualquier situación. Muy bien, pues agradecemos todo lo que se ha comentado en esta mesa. Invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan acompañando y que disfrutemos de la bendición de seguir estudiando el libro de Daniel. Que Dios les bendiga y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Gracias!